Ay si, Elvis Martínez, tu camarón Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, fingiendo tu risa Como otros momentos, como dos pases Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Que tener a un hombre rendido a sus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres, tú eres Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma Y aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela como otro guión Con escenarios diferentes y el mismo actor Parece que no te sirvió la lesión La moraleja de esa fábula del amor Entiendo, que te enamoraste, que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres, tú eres Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres, tú eres Tu camarón Si todo el mundo ya conoce que tú eres, tú eres